Un press release de nuestra embajada en 24 de febrero. ¿Usted puede tan amable un poco hacer así? En 24 de febrero de este año Rusia lanzó una nueva guerra en Ucrania. Conflicto armado en gran escalada en el corazón de Europa. Las tropas rusas cruzaron las fronteras de Ucrania desde el territorio de Rusia, y a los territorios ocupados de Donbass y Crimea a Ucrania. Rusia ataca simultáneamente a Ucrania desde este sur, norte y por aire. Rusia lanza misiles sobre ciudades ucranianas, ataca con violación de tanques y artilería, envía grupos de subversión y reconocimiento. La noche anterior, esta noche, fue la más horrible para Kiev desde 1941, de Segunda Guerra Mundial. De los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la capital de Ucrania fue atacada por Alemania nazi. Quería decir que primer día en la historia del siglo XXI, un país con armas nucleares atacó ciudades civiles en Ucrania. Hoy por la noche atacaron 33 ciudades. Tenemos heridas y muertas poblaciones ucranianas. Población, no militares. Y este hace Kremlin y Putin. Los misiles rusos caen sobre las cabezas de los civiles. Los tanques rusos están tratando de abrir el paso a la capital de Ucrania. El destino del mundo, de Europa, está determinado ahora en Ucrania. Si Putin no encuentra la respuesta adecuada, si no lo detienen ahora, avanza más todos los estados europeos, estarán bajo grave riesgo. A las 20, quería hacer como ha hecho eso. A las 22.30 del 24 de febrero, las tropas rusas dispararon contra nuestras posiciones 39, tres veces, incluida 32 objetos civiles. Destruyeron seis puestos de control. Atacaron la isla Zmeinei en el Mar Negro, matándolas todo nuestro guardia de fronteras. En total, 13 personas armadas solo con unas armas ligeras. Los agresores rusos se apoderaron a la central nuclear de Chernobyl. Ahora en la zona está registrando un aumento de nivel de radiación, que puede hacer riesgo para todo el mundo. El poder de una parte de la región del sur de Gerson, incluida el canal norte de Crimea, para abastecimiento de agua en la península. Hasta la medianoche pasada, 137 personas murieron. 316 resultados heridos en Ucrania durante el primer día de invasión militar ruso. Muchos objetos de infraestructura quedaron arruinados. Desde ayer, los sitios web de las instituciones gubernamentales de Ucrania sufren kiberataques. La respuesta es que Ucrania ha activado su derecho a la autodefensa, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Quería confirmar que nosotros, país pacífico, pequeño, pero todos van a luchar por su soberanía e integridad. Todos van a luchar por su patria, por sus familias y sus casas. Defendemos nuestro territorio y nuestra nación, en nuestra patria y no del agresor ruso. Las tropas rusas están sufriendo muchos pérdidos. Aviones, helicópteros, tanques, camiones, personal. Quería confirmar que por información que tenemos... Por favor. Ministerio de Defensa de Ucrania. Las fuerzas de seguridad y defensa de Ucrania destruyeron siete aviones enemigos de Rusia, seis helicópteros, más de 30 tanques rusos y 130 unidades de vehículos blindados del agresor ruso. Hay también más o menos un mil militares rusos que están destruyendo. Es pequeña información oficial. Ahora quería decir solo una cosa. Estamos en un momento histórico de nuestra civilización. Alguien en el Kremlin piensa que en el siglo XXI un gran país puede cambiar las fronteras, invadir tropas militares y atacar ciudades compabladas sin ninguna bases militares. Él equivoca. Nosotros debemos hacer todo lo posible para que vamos a estar con orden del derecho internacional, con soberanía e integridad de todos los países democráticos. También quería que Argentina va a apoyar a Ucrania en estos terribles momentos. ¿Están conformes con la respuesta del gobierno argentino? Quería pedir nuevas sanciones contra Rusia de parte de Argentina. ¿Sanciones? Correcto. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Económicas? ¿Qué sería una sanción económica? Sanciones económicas depende del Ministerio de Economía de Argentina. ¿Están desensurados? ¿Hubieron respuesta? También quería pedir un señal claro. De la parte argentina para Rusia. Que necesito hacer una deescalación y salir tropas militares. Nosotros vamos a hacer por paz todo lo posible. Pero vamos a defender nuestro país y nuestras familias. Muchas gracias. ¿No lo recibe el canciller? ¿No lo recibe el canciller? Todavía no. Esperamos respuesta. ¿Todavía no se trata de comunicar con Putin? ¿Están desensurados? No. No mucho. ¿No se comunica con Putin todavía? No está conformado. ¿Tiene que ser más específico? Sí. Quería señales más claros que otros países de esta región hacen. Por ejemplo, Uruguay ayer ha hecho muy buen ejemplo. Necesito apoyar la integridad territorial y soberanía de Ucrania. En fronteras de Ucrania. ¿Putin ha dicho que Ucrania ha fallado al pacto de Minsk? ¿Putin ha dicho que Ucrania no respetó los acuerdos de Minsk? Rusia salió de acuerdos de Minsk. Entonces queremos decir que Rusia no quería paz, quería guerra. ¿Usted puede confirmar la política? Por favor, ¿puede repetir? ¿Si Argentina está conforme con la respuesta del gobierno argentino? No, no estoy conforme. Quería señales más claros y fuerzas. ¿Argentina está con Rusia, Nebra? No, yo creo que no. Argentina es país independiente y pedimos, estamos entre amigos. Tenemos muy comunidad grande aquí. Y esperamos que Argentina va a hacer todo lo posible para defender nuestra estadounidense. ¿Se sienten solos, se sienten abandonados de la Unión Europea? No, ayer tenemos una reunión muy buena. Puede verificar nuestras páginas en Facebook y Twitter. Con todos los embajadores de la Unión Europea. También con países de G7. Todo apoyo a Ucrania. Esperaba más de Estados Unidos, esperaba más de Estados Unidos. Todos los países han hecho todo lo posible para hacer nuestra ayuda. Pero esperamos más sanciones económicas de ayuda. ¿Ustedes pretenden una conflagración? ¿Piensan que puede calar el conflicto? ¿Esa es la estimación? ¿Esperaban un apoyo directo de los Estados Unidos y de Europa para enfrentar a Rusia? Vamos a hacer así, porque cada persona pregunta algunas preguntas y no puede decir. Un poco más, puede decirme. Y una por una puede hacer preguntas. Me refiero la pregunta. ¿Ustedes esperaban un apoyo más claro de Estados Unidos desde el punto de vista bélico y de la Unión Europea? Yo estoy encargado de negocios en Argentina. Esperamos un apoyo de Argentina. La pregunta es, ¿están decepcionados de Argentina, del presidente Fernández, quien hace tres semanas se reunió con Putin en Rusia? No, es asunto del país independiente de Argentina. Todos hacen su política exterior y interior como querían. Pero no pienso que es hora exacta para hacer visitas a Putin cuando él va a atacar al país independiente y cuando murieron gentes pacíficas en Ucrania. ¿No se está intermitiendo? ¿Fue no oportuno la visita de Fernández a Putin? Creo que no. Como representante económico, ¿no se está intermitiendo en la política argentina, digamos, criticando al presidente de nuestro país? No puedo decir porque es un país independiente, ¿cómo puedo decir? Pero usted acaba de decir que no fue oportuna la visita de Fernández. Sí, correcto. Es mi opinión. Es mi opinión. Entonces, ¿está intermitiendo? ¿Está intermitiendo? ¿Está pidiendo una audiencia con el canciller? Sí, pidió ayer y esperamos. Correcto, sí. Y vamos a entregar una nota verbal. Sí, queremos reunirse con él. ¿Algunas opiniones, algunas versiones indicaban que el presidente ya no estaba en Ucrania, el presidente ucraniano? ¿Usted confirma que sigue? No, puede confirmar más. El Parlamento de Ucrania trabaja, el presidente, todo el gabinete ministro está en Ucrania. Más, mis padres están en Kiev ahora, en este momento. Todos luchan por nuestra integridad territorial y soberanía. Estamos por paz, pero luchamos. Todo está en orden. ¿Con la llegada del ejército ruso a Kiev se espera un éxodo? Sí, estamos en conexión, sí, pero ellos hacen todo lo posible para hacer un apoyo. ¿Con la llegada del ejército ruso a Kiev se espera un éxodo de los ucranianos? Vamos a luchar y esperamos que todo va bien. Bueno, ahí escuchaban entonces la palabra de Serguei. Básicamente lo que dijo es que no está conforme con la respuesta del gobierno argentino. Dijo que pidió una reunión al canciller Santiago Cafiero, pero que todavía no recibió una respuesta. Y lo que yo te mencionaba antes, algo que ya había adelantado ayer. Dicen, claro, nosotros necesitamos que haya sanciones económicas. Que es básicamente lo que está haciendo el mundo entero, ¿no? Estados Unidos, la OTAN, justamente lo que están haciendo es aplicar sanciones económicas para corralar a Rusia, ¿no, Nacho? Sí, claro. Claro, sí. A ver, lo que también entiendo, digo, en el castellano que habla el encargado de negocios, lo que trato de entender que algunas opiniones... A ver, que la utilización del idioma siempre trata de representar a Ucrania. No son opiniones personales, ¿sí? En algunos dicen, no estoy conforme. Entiendo que habla de el no conformismo representativo del país. Sí, claro, claro. Que no, porque hay un periodista que puede decir, pero usted se está entrometiendo. Digo, no importa. También algunas cuestiones de algunos colegas que están, lógicamente, en todo su derecho, pero están berretizando el conflicto, ¿no? Y llevándolo a otro extremo que nada tiene que ver, sobre todo con opiniones que no me parece que sean personales. Yo entiendo así, ¿eh? Porque dice, estamos o yo... No, tal cual, y está bueno que... Digo, la utilización de los pronombres, digo, tengamos un poquito de paciencia con eso, ¿no? Está bueno que lo aclares. Y aunque diga yo, digamos, está clarísimo que esta es, digo, la persona que está hablando es representante de la Embajada de Ucrania. Con lo cual, todo lo que diga es también representación de lo que dice, lo que piensa el país en relación a la situación argentina. Y algo también que llamó mucho la atención fue cómo comenzó esta conferencia aquí en la calle. Porque, claro, él mencionó primero algunos datos de lo que sucedió en Ucrania, de lo que está sucediendo ahora, y específicamente de lo que pasó anoche en Kiev. Y dijo algo que realmente es gravísimo, ¿no? Esto que decía fue la peor noche para Kiev desde la Segunda Guerra Mundial, porque, claro, se vivieron distintos ataques que tienen que ver con la presencia rusa en Kiev, que es lo que justamente denunciaron, ¿no? Era lo que se esperaba que no sucediera, que no llegaran a la capital de Ucrania. Sin embargo, ya el mismo presidente Zelensky dijo anoche que se habían detectado presencia militar rusa en las cercanías de Kiev y que ya en la misma ciudad había habido distintos ataques. Es, digo, una frase muy contundente la que decía aquí el encargado de negocios de la Embajada. Y, claro, bueno, seguido de todo lo que tiene que ver con Argentina y esta reunión con el canciller, Santiago Castillo, que ya fue pedida, pero que, sin embargo, se hace esperar. Claro, claro, por supuesto, Agus. En un ratito volvemos a comunicarnos contigo desde allí, desde la Embajada de Ucrania, pero ahora quiero recibir a Franco Rinaldi, politólogo. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va?